Aquí los de aquí los de aquí son los que hay que violar Aquí los de aquí son los que hay que violar Aquí los de aquí son los que hay que violar Viene a este cabrón como me mata ¡Vamos! Vamos a ver ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Qué ganas que te pasa a mi? O sea, yo no sé, esto es un jodido juego, cabrón Pues cabrón, que sabía yo que eran dos Yo no vi el otro que se tiró ¡Halo cabrón! ¡Qué rico el... Hay que poder bajar el Neville beris quiz sabe la gran puta cabrón es de limón y strawberry hay hawaiian ponch un garecito ahora papi el culo de cabrón de gloria rompe y te y i ah a a a a a a a a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Para mí es que yo nací para estar solo No hay una loca para que los cojo ¿Quién alguien que nos sigue por TikTok? ¡Suscríbete! ¿Cómo te llamamos a TikTok? Ya no es cual perro ¿Cómo? Yo subí un video de un tercer blanco Fíjate tu que lo viste Tercer blanco ¿Le di me gusta? ¿Qué? ¿Le dieron me gusta? Pero eso fue hace tiempito Veamos Me buscate a ver Cristian con CH RI Con doblaje en el final Escribe Cristian para doblaje en el final ¿Cómo? Cristian El FN final En el S En el final En el final En el final En el final Floki 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 con esta otra gringa Floki ¿Oíste Flossy? Otra gringa Un H de enfermera Capitán Un Buri Pero eso no es Pero eso no es Pero eso no es El Lunar Floki Ya no caro Es todo aclipiado Es todo patito Una más cara negra Que eso no es el Lunar Y que vas a hacer hijo de la gran puta En el final En el final Que ella relata Selea Provost En el final Que ella